¿Qué es eso? ¡Nada mal está! Ay, Dios mío, pero ya sabéis la canción que viene, no tiene gracia. Muchas gracias. Bueno, os quiero contar una cosa antes de esta canción que viene ahora. Sobre todo gracias por todos los cartelitos que siempre... Siempre me distraigo un poco, pero me encanta verlos. Entonces, la canción que viene ahora en realidad es una canción que hice como un poco como de positividad. Es decir, yo sacaba mi primer álbum, que es Spoiler, y quería sacar como una canción que me transmitiera buen rollo y también después de todo el año que había estado componiendo y después de todo, la confianza que había ido ganando en mí misma poco a poco, sobre todo gracias a vosotros y a mi familia. Por eso hice la canción de Nada sale mal. Entonces, me gustaría muchísimo, por favor, que la cantarais todos vosotros conmigo y la canción de ahora, pues es... ¡Van a saber!